Un paso tropical Por fiesta de carnavales Totalmente gratis Carnaval, carnaval Junza, Junza gigante Bando rojo De Bernal y Vita Este miércoles 26 de febrero Desde las 5 de la tarde En calle San Martín Con Mariscal Casete Se junta la dupla Pumba de la cumbia Techo de menos corazón Cuando veo la cama vacía Internacional Gema Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Si, Gema Orquesta Y el pequeño gigante de la cumbia Tilber Aguilar Y la tribu Buenas palomitas Cada uno con su público Cada uno con sus mejores éxitos Internacional Gema Tilber Aguilar y la tribu En un espectacular escenario Con el más potente sonido Luces, efectos Este miércoles Miércoles 26 de febrero En la calle San Martín Con Mariscal Casete Desde las 5 de la tarde Y totalmente gratis Gracias a Bando Rojo de Bernal Capital Regional de Carnavales ¡Gracias! ¡Gracias!